Pues buenas tardes a todos chicos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con el DLC del EU4, que bueno, como ya sabéis, es muy probable que el día 6 de marzo, una semanita, veamos el anuncio del nuevo DLC. Yo, vamos, pondría la mano en el fuego por ello, de que nos van a decir, pues cuando sale, como se llama el DLC, etc. Y además de importante hoy, porque es Diario de Desarrollo de Gran Bretaña, primer DLC con el que introdujeron el tema de los árboles de misiones, por lo tanto se podría argumentar que este es el más anticuado. Y que también nos dicen que es el último gran país del DLC, por lo visto hay varios países menores que van a recibir contenido también, veremos cuáles. En mi opinión, ojalá el imperio, ojalá los mamelucos, por lo menos, es lo que me gustaría ver, pero bueno, ya veremos, ¿no? En fin, dicen que era muy extenso el árbol de misiones, pero que se ha quedado un poco obsoleto, y que necesitaba cambios para ponernos a la par del resto de países que reciben contenido con la 1.35. Bueno, ya vemos muchísimas, muchísimas misiones, todas con su arte, al contrario que otros árboles que hemos visto hasta el momento, por lo tanto, yo creo que me da un poco la sensación de que está bastante, bastante avanzado. Y dice que van a ser misiones que tendremos disponibles como Inglaterra y como Gran Bretaña, estas misiones estarán disponibles para cualquiera que forme Gran Bretaña, por cierto, hablando de Gran Bretaña, obviamente, ojalá haber también algo para Escocia, ¿no? El árbol está dividido en varios temas, los asuntos internos y los problemas de Inglaterra, como la Guerra de las Rosas, la Reforma Inglesa y la Guerra Civil Inglesa, la clásica conquista de las Islas Británicas, la dominancia comercial en Europa, colonizar el Nuevo Mundo, la conquista de la India y el desarrollo interno. Empezando con las misiones clásicas, las misiones de las Islas de Conquista consisten en eso mismo, unificar las Islas Británicas bajo tu estandarte. Una de las misiones claves va a ser la Acta de la Unión, es una nueva reforma del Parlamento que vamos a tener que pasar para transformar el país en Gran Bretaña. Y si conquistas Escocia, se lanza el siguiente evento, si Noruega no ha vendido Ornei a Escocia todavía, que es la compra de Ornei Yard, podemos comprar por 200 ducados la provincia. Tenemos nuevas misiones también relacionadas con la colonización del Nuevo Mundo, que van a ser bastante explicativas por sí mismas. La misión de fundar la Armada Real nos va a dar un 33% de alcance colonial y la posibilidad de reclutar exploradores y conquistadores durante 25 años. Y desbloqueará un Acta Parlamentaria que nos va a dar los nuevos modificadores una vez termine la recompensa de la misión. Desbloquear las Américas va a ser otro... va a desbloquear otra Acta Parlamentaria que va a ser bastante única. Puedes escoger... esperad, puedes escoger el bien comercial de una colonia mientras dure este modificador. Y la colonia al terminarse gana más uno de cada desarrollo al terminarse. ¿Qué? A ver, di que normalmente colonizas el norte, ¿no? Que va a ser rollo pieles o pescado, cosas así, suministros tal, pero guau. Mientras esté activo este modificador y termines la colonización de una provincia, salta al siguiente evento. Y puedes cambiar efectivamente el bien producido, pescado, grano o tabaco en este caso, ¿no? Ok. La primera opción dice que mantiene el actual bien comercial que se esté produciendo. Ten en mente que los bienes que puedes elegir, bueno, que básicamente no puedes elegir que cada provincia sea una provincia de oro, como tiene sentido. Hablando de oro, seleccionando un cierto bien comercial para ser producido, tiene un precio que se calcula con la siguiente fórmula. Uno más el número de veces que haya seleccionado el bien comercial, o sea que va subiendo el precio. Por ejemplo, si quieres que cada vez se vaya produciendo más pescado. Y como algunos bienes comerciales tienen más valor que otros, si un bien comercial tiene un coste base más alto de 2,5, también va a pedirte un coste administrativo para ser producido. Por ejemplo, gemas para producirse en Honduras nos cuestan 8 de administrativo, que obviamente vas a querer hacerlo. Wow, esto está muy tocho, tío. Ahora la cosa es que querrás que metan esto probablemente con España y otros países, ¿no? ¿Qué pasa con el oro? Bueno, el oro de base va a ser 100 ducados más 37,5 de poder administrativo. Y por supuesto no vas a poder producir oro en todas las provincias, sino que en algunas. Si no quieres tener que microgestionar todo, hay una decisión para cambiar qué quieres que se produzca ahí exactamente, ¿no? Las misiones de colonizar América y el Caribe. Moizcan tus capacidades coloniales, incluso más, con distintas acciones parlamentarias. Actas de tasación, representación, acta del oro. Incrementa la probabilidad de descubrir oro cuando colonizas una provincia. Wow. Finalmente, la misión de dominar el nuevo mundo te dará un modificador permanente que beneficiará tus baseos coloniales también. Más eficiencia comercial, más tarifas globales. Todos los colonos, todas las baseos coloniales, ganan 50% de producción de eficiencia. Y 50% de eficiencia comercial. Esto es demasiado, tío. Esto es muy tocho, tío. O sea, esto es una auténtica barbaridad, chicos. Esto es una absoluta barbaridad. Por supuesto, también estará completo el árbol de misiones con un viaje en la India. La misión de la Compañía de Indias Orientales. Te dará una lección temprana de cómo gestionar tu territorio en las Indias. Que estén ahí un vasallo. Un vasallo de aventura de inversión comercial o algo así. Llegar a reclamaciones. Vale, básicamente hay un nuevo tipo de vasallo. Que tendrá reclamaciones. Y va a ser una versión única de la República Mercantil, ¿no? Que es esta compañía comercial. Como veis, bastantes bienes de producción. Con sus propios grupos de ideas. Más poder comercial. Más capacidad de gobierno. Menos malestar. Más mercaderes. Más poder mercantil. Más desvío de comercio. Más eficiencia comercial. Como dice que esto. Va a tener algunas propiedades especiales. Para hacerlo competitivo con las compañías comerciales que ya conoces. También podrás modificar tu relación con ellos. Y si atacan a tu compañía comercial. Pues serás llamado a la guerra, ¿no? Hay algunas interacciones que no van a estar disponibles. Como sifonear sus ingresos. Y fortificar el vasallo. Señores de la India. Ahora va a requerir que tengas un vasallo con al menos 200 provincias en la India. Y te dará... O también las puedes poseer tú. Y te dará un bonus adicional. A tu... Bueno, a tu vasallo colonial, ¿no? En este caso lo estamos viendo. Esta típica proyección permanente que están dando en todas las partidas. Menos coste de anexión. Menos autonomía. Y ganan más... Un modificador de producción mayor, etc. ¿No? Las visiones de la guerra de las rosas van a ser... Van a estar relacionadas con nuestros asuntos internos. Dependiendo en cuál sea nuestra actitud hacia el clero. Desbloquearás unas distintas reformas de gobierno del cuarto nivel. La iglesia anglicana. Más tolerancia de la fe. Más poder de la iglesia. Más absolutismo máximo. O conciliar las iglesias, ¿no? Más diplomacia. Tolerancia de ejes. Y tributación diplomática. Las misiones de reforzar el reino. Y las actas parlamentarias. Van a estar relacionadas con el conflicto entre la monarquía. Y el parlamento durante la era del absolutismo. Que llevarán a la guerra civil inglesa. Completarán ambas misiones. Nos dará acceso a dos reformas de gobierno exclusivas, ¿no? La administración directa real. O la administración parlamentaria. Bueno, esta nos da, por ejemplo. Que los consejeros administrativos nos dan más progresos de reforma. Menos creación de cores. Esta está muy bien. Y esta otra. Dar asientos del parlamento. Va a incrementar la lealtad de los estados. En un 1%. Y disminuyen la devastación. Y aparte nos mejoran más relaciones. En este esfuerzo de representar la lucha entre la corona y la constitución. Tendrás que recibir el siguiente evento cuando entres la era del absolutismo. Lucha entre el rey y el parlamento. Que nos va a dar una reforma de tier 6. Que es esa lucha entre el parlamento y la monarquía. Y van a tener ciertos malus. Para el parlamento. Me alegro de que toquen el parlamento. Es una mecánica que se había quedado un poco desfasada. Me alegro de que le den un poquito de chicha. Y aquí tenemos una nueva mecánica. Que es el poder absoluto. Dicen que los monarquistas empezarán una guerra civil cuando alcance menos 100. Y va a ir escalando una serie de malus conforme vaya bajando el poder absoluto. Ganaremos menos coste de ideas, más malestar, etc. Vas a poder utilizar tu poder absoluto para resetear debates. Permitir que algunos debates fallen. O revocar asientos del parlamento. Y aquí vemos como escala el conflicto. Este evento se lanzará cuando las condiciones para... Si este evento se dispara, perdón. Que el conflicto escala. Las condiciones de la guerra civil inglesa van a ser un poco más laxas. Es más fácil que sucedan. Dicen que el desastensivo ha cambiado mucho. Te puedes alinear con los realistas o con los parlamentarios. Si te alías con los realistas, consideras la monarquía británica absoluta. Que bueno, pues más absolutismo. Puedes revocar asientos. Y si ganan los parlamentarios, te convertirás en una república. Una república parlamentaria. También puedes dejar que los parlamentarios ganen. Y después convertirte en una monarquía tras la muerte de Cromwell. Que serías la monarquía británica. Más diplomáticos, menos absolutismo. Menos impacto de anexionarte. Países. Si completas la misión, la guerra de los tres reinos. Desbloquearás la siguiente recompensa. Que es que básicamente restauras el orden hasta el final de la partida. Con más legitimidad anual. Más lealtad de los estados. Y más actas parlamentarias posibles. Y ganas un poco de todos los poderes. Estas actas parlamentarias son desbloqueadas cuando desbloqueas tus ideas nacionales. Puedes activar hasta tres actas que negarán una de tus ideas nacionales para introducir una nueva fuerza. Vale, básicamente como que ganas aquí una idea nacional que la vas cambiando. Bastante chulo. Puedes activarlas o desactivarlas con una decisión. Y va a haber más desastres en el árbol de misiones. La misión de activar o aprobar la garantía real va a ser una dirección más económica para nuestro país. La misión se puede completar bastante pronto. Y tiene una gran recompensa que desbloquearás conforme consigas la reforma de nivel 8. Que son los charters reales. Podrás establecer protectorados comerciales. Consigues menos malestar. Más estabilidad y menos corrupción. ¿De qué es el protectorado real? El protectorado comercial que es un nuevo tipo de vasallo exclusivo de Inglaterra. Hemos visto varios de estos. Que es un nuevo tipo de vasallo comercial. Una mecánica del antiguo EU4, en verdad. Es una relación voluntaria entre tú y un país objetivo. Algunas ideas puede que incluso te pidan convertirse en este tipo de vasallo. Y estos son libres de anular el tratado. Aunque tendrán que pagar una estabilidad. A no ser que el deseo de libertad sea de 100. Son aquellos países cuyas capitales estén dentro de tu rango comercial. Serían elegibles para ser tus protectorados. Hay que mencionar también que estos protectorados. Que estos protectorados no van a ser solo de Gran Bretaña. Ya que cualquier país que confirme la tasa de la democracia. Desbloqueará la siguiente reforma de gobierno. Que será parte de la actualización gratuita. O sea que estos protectorados lo vamos a poder hacer con cualquier país. Con la decisión de confirmar tasa de la democracia. Que bueno, ya sabéis que está presentado en los juegos de hace mucho tiempo. Y la misión de una casa dividida. Felicia de Victoria 2, ¿no? Esta es una misión más interna. Aquí por ejemplo tenemos la misión de expandir la armada real. Que es lo que hará una unidad especial naval para nuestro país. Que parece que es los Man of Wars. Man of Wars. Los, bueno, hombres de armas pero de barcos. Que parece que son un tipo de barco pesado. Y que recibe más recuperación de marineros, ¿no? Que aparte hablando de marineros parece que la unidad especial de Inglaterra, de tierra, van a ser los marineros. Pero un poco tuneados gracias a una misión. Y van a recibir menos 10% de daño. Más 5% de disciplina. Y tendrán a los casacas rojas que darán un 10% de habilidad de combate en infantería hasta el final de la partida. Y esto ha sido un poco el árbol de misiones de Inglaterra. Muy centrado en la colonización y en las ambiciones más allá de los mares. Y dice que para aquellos que no disfruten mucho de este árbol de misiones. Va a haber una parte para el árbol de misiones de Inglaterra. Más centrado en el ambiente europeo. Más centrado en el continente. En este caso estamos viendo una Inglaterra hablando de la guerra de los 100 años. Aquí tenemos el destino de Inglaterra. Y parece que podemos decidir optar a no renunciar a nuestras reclamaciones francesas. Y podemos acabar refundando el imperio angrebino, creo que era, ¿no? En español. Y se actualizará el árbol de misiones de forma adecuada. Tomar el tono de Francia. Todas las misiones coloniales serán reemplazadas por misiones que tengan que ver con la conquista de los vastos territorios de Europa. Por supuesto, nuestro primer objetivo será Francia. Asegurando una unión personal con ellos. Para completar la misión de aplastar o romper la nobleza francesa. Tendremos que activar una reforma del parlamento única. Que puede ser bastante dolorosa a principios de la partida. Pero asegurará la lealtad de Francia al trono inglés. Lo estamos viendo, saltan varios pretendientes. Como hemos mencionado, más temprano para las actas de unión. Para aquellos, para los jugadores, las actas de unión van a ser un acta parlamentaria. Disponible para cuando completes la misión de unificar las islas. Ya se ha alcanzado la tecnología administrativa 10. En este caso, éramos Inglaterra, Escocia, perdón, y formamos Gran Bretaña. Y nos queda un poco menos el prestigio. Ahí ya lo hará por decisión. Y en el caso del camino angriivino, tendremos la decisión, la aprobación del reino angriivino. Que desbloqueará las actas de unión anglo-francesas. Y nos permitirá formar un nuevo país, que es el reino angriivino. Y aquí lo tenemos. Chulísimo este reino. Os animo mucho a leer en Wikipedia sobre él. Está muy chulo. Tiene su propio grupo de ideas. Que bueno, muy militar, poder de la infantería, disciplina, menos creación de núcleos, del 20%. Loco. A partir de aquí, nuestro camino será conquistar la príncipe ibérica de Italia. Y empujar hacia los Países Bajos, el segundo imperio romano. Cada una de estas regiones desbloqueará la acta. Parlamentaria de la corona de X región. Por ejemplo, la corona de Iberia. Lo que nos permite fundar reinos de nuestro agrado. Aquí, por ejemplo, liberaríamos a España con un país vasallo, en una unión personal con nosotros. Y ganarían más prestigio, más relaciones diplomáticas y más demandas justificadas. Básicamente, es una unión personal gratis, todo esto. La corona italiana. Y después, pues tendremos que intentar hacernos con el imperio, con el Sacro Imperio, ¿no? También podemos adaptar al Grupo Cultural Británico al Grupo Cultural Francés con la misión de la Cultura Anglevina. Chulísimo esto, un poco random, tío, pero mola un montón. Y podríamos cambiar nuestro nombre al Imperio Anglevino. República Anglevina. Sacro Estado Anglevino. Tío, hubiéramos una referencia que odias en plan el Sacro Imperio de Britania o algo así. Quizá este, de esa manera. Bueno, eso es todo por el contenido del árbol de misiones, aunque vamos a hablar de algo más. Hemos mejorado las mecánicas en general del Parlamento de Inglaterra, Gran Bretaña, barra el País Anglevino, con otras, con unas mejoras generales al Parlamento. Ahora los Parlamentos vas a tener la posibilidad de restear el debate, aunque ganarás corrupción y malestar. Puedes hacerlo cada 20 años. Y bueno, que si te confundes de debate, pues puede estar bastante bien. Ahora los sobornos del Parlamentario. Ya no van a aparecer para aquellas actas cuya recompensa te cueste lo que consigues. Por ejemplo, el acta de reclutamiento que te costaba manpower, pues ya no vas a poder sobornar a los parlamentarios gastando manpower. También se han revisitado los precios de los sobornos y se han retocado un poco para que sean gestionables. Y aquellos parlamentos de al menos 40 asientos van a desbloquear nuevos sobornos que van a tener nacional en su nombre. Estos van a ser un poco más caros, pero van a intentar convertir varios asientos de golpe. Esto está muy guay, esto me parece que es una mejor calidad de vida de la leche. Porque cuando tenías muchos asientos era una locura la cantidad de sobornos que había que hacer. Y algunos eran muy bestias. En este caso, pues mirad por ejemplo el de Salins por 20 de poder diplomático. Ganas todo este apoyo. Está brutal. Vale, esto está disponible para aquellos que posean Common Sense o el nuevo DLC. Vale. En el caso de Inglaterra, como ya sabéis, tiene una versión un poco más refinada del parlamento. Ya sabéis que el parlamento os puede tener con cualquier país. Pero en el caso de Inglaterra, pues un poco más exclusivo. Ahora vamos a tener algunas actas que van a escalar con su poder de efecto. Con la influencia en alguno de los estados. Estamos viendo cómo va a ir escalando los costes y la recompensa de las actas. En función de los estamentos, ¿no? Un poquito la lealtad que tengan, etc. Ya vamos a ver algunos nuevos eventos. Para Inglaterra, Gran Bretaña, barra el Imperio Angevino. La Sociedad Real de Londres. Nuevos eventos. Sumando ya los que tenía. Este es uno de los países que más sabor va a tener del juego 100%. Una era Angevina. 400 de esplendor. 50 de prestigio. Enrique VIII. Enrique VIII Lancaster. La era Isabelina. Una 665. Inglaterra en la era de la reforma. Vale. La actitud religiosa del rey. Orden de caballería. Hostia, esplendor. Mensual. Y lealtad de la nobleza más cinco hasta el final de la partida. Wow. Anglicanismo en el Sacro Imperio Romano. Hostia, puedes hacer que el Sacro Imperio Romano se convierta en anglicano, tío. Pax Británica. Este entiendo que será el final del evento final, ¿no? Y la semana que viene veremos contenido nuevo para grandes potencias menores, nuevas reformas de gobierno y nuevos privilegios estatales. Brutal. Banger la semana que viene. Estoy más hippeado que por el contenido británico incluso. A ver, guapísimo el árbol del contenido nuevo para Inglaterra. O sea, sí que es cierto que es un país que yo sé que en esta comunidad no gusta mucho, pero la realidad es que está muy muy chulo. Y el camino europeo mola muchísimo. O sea, el camino del imperio angliciano mola muchísimo. Y es un camino distinto un poco a lo que se odia tanto de Inglaterra, ¿no? De ir por ahí a molestar al personal por todo el mundo. Pero bueno. ¿Cuáles serán las grandes potencias menores? A ver, yo creo que se ha dado medio a entender que tanto Portugal... Que Portugal y Navarri van a tener alguna cosilla extra. O sea, que yo entiendo que los vamos a volver a visitar. Yo entiendo que de Prusia barra Brandenburgo vamos a ver algo más. Y ojalá quizá de los mamelucos, chicos. Es que yo creo que los mamelucos van a ser el gran abandonado de este DLC. No por nada, obviamente no son una de las grandes potencias del juego. En plan, no quedaría bien a gran título de este DLC. O sea, no quedaría bien. En plan, no es de las grandes ventas de este DLC. Pero lo que quiero llegar es que... Como que se queda un poco pocho ese país, ¿no? Con todo el contenido que ya tiene en el juego. Me parece un poco tristón. Pero bueno. Muy chulo, en general. Los dos caminos están muy, muy guapos. Y tío, la realidad es que de los siete países que creo que se nos han presentado... Tengo muchas ganas de jugar con todos. Realmente. Yo creo que los que más hypeado estoy... A nivel de cómo han hecho las cosas. Y incluso que son Francia y el Reino Unido, ¿eh? Así os lo digo. Poco más, chicos. Veremos que nos enseñan la semana que viene. Que ya digo. Estaremos... La semana que viene. Estáis viendo esto el día. O sea, la semana que viene. Diario Desarrollo habrá el día 7. Yo entiendo. Intuyo. Espero. Expecto. Que ya conoceremos el nombre del DLC y la fecha de lanzamiento. Así que esperemos que mole bastante. Poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros. Chao, chao.